Me voy con Cristian Martín. Cristian, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? Realmente las imágenes de lo que fue este impacto de un misil GRAT directamente en el Hospital Maternidad de Mariupol, en el Mar Negro. Las imágenes han sacudido al mundo. Se hablan de decenas de chicos y mujeres bajo los escombros en lo que supuestamente era un día de pasillo humanitario. Realmente, bueno, el CRAT era una bomba de mil kilos que cayó al lado del hospital, despedazó todo, redujo a escombros a lo que es el hospital y los edificios adyacentes. Los rusos dicen que había edificios gubernamentales ahí y que, bueno, lamentablemente no era el objetivo, pero las imágenes hablan por sí solas. Los rusos dicen que ellos mismos sacaron 17 heridos, pero los ucranianos dicen que hay muchos muertos bajo los escombros que todavía están siendo rescatados. Realmente, imágenes tremendas que sacudieron al mundo. Tremenda, tremenda historia. Sí, Doc. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Le voy a contar a la gente porque es casualidad esto, por supuesto, pero ayer nos comunicamos por WhatsApp con Cristian y le pedí encarecidamente que buscara algún centro sanitario para ver cómo está la situación desde el punto de vista de la salud pública. Salud pública es la salud, salud pública es nada más que un eufemismo, es un eufemismo, es la salud. En Ucrania, y justo hoy ocurre esto, ¿no? Les cuento que hasta este momento en ese hospital se atendía... Vamos a ver si vamos mañana, Doc. No, digo, pero para que les muestres a la gente, por favor, cómo se atiende en un hospital en guerra. Se atiende en los sótanos, se arman salas de atención médica y de cirugía en los sótanos, ¿no? Eso queremos intentar mostrarles para que vean esta cara de la guerra que no se muestra mucho, porque se muestran los desplazados, los refugiados, los heridos y los muertos en las calles, pero hay hospitales que siguen funcionando, a pesar de los 12 que ya bombardeó Putin en Ucrania. Perdón, Cristian, disculpame, no quería interrumpirte. Sí, hay mucha gente que se va con el ejército a los hospitales militares y a los campamentos militares en el frente del servicio de salud. Ya habían salido ya 5.000 personas de esta ciudad, ya había 22 muertos, pero bueno, la lucha encarnizada por controlar los centros de las ciudades y estas actitudes de los rusos que tal vez vengan de la frustración que tienen del retraso que tiene la Operación Z, como ellos lo llaman esta operación militar, que por el momento viene siendo una masacre de civiles. Pasillos supuestamente en Kiev, en Chernajiv, en Kharkov, en Maripol, combate hombre a hombre en el noroeste de Kiev. Queda un solo camino abierto a la capital ucraniana, ya vamos camino a los 2 millones de evacuados, de los cuales 100.000 han ido para Rusia, entendemos gente pro-Rusia, y 900 han ido a territorio de Belorrusia. Se siguen sumando en este caso 4 jóvenes comandos británicos que desaparecieron de sus casas, llamaron desde la frontera polaca y se reportaron a las unidades ucranianas. La respuesta del Reino Unido fue prohibirle a toda persona activa en servicio unirse a las actividades militares de otro país. Se vienen temperaturas bajas, va a bajar la temperatura entre menos 10 y menos 20. Y realmente las imágenes de ese convoy, ¿se acuerdan las imágenes satelitales que hemos mostrado que supuestamente aterrorizaban al mundo, del convoy que se acercaba como el convoy de la muerte? El convoy está empantanado en el barro y la nieve. Y realmente tienen un problema con el frío, porque realmente los ucranianos se han hecho fuertes entre lo que es ese lado de Kiev y la frontera, bloqueando cadenas de suministros. Los rusos igual tienen muchísima gente, que nadie se confunda de esto, pero tradicionalmente ellos han peleado con muchísima gente en la época de la Unión Soviética y mandando unidad tras unidad, tras unidad, tras unidad. Por eso la cantidad de muertos enormes que siempre han tenido en sus victorias. Pero, ¿qué pasa? Al empantanarse el convoy de la muerte y al subir al frío y al ser muy efectivo estos drones balaytar turcos, que buscan como objetivo siempre los camiones que transportan combustible, los tanques no pueden permitirse dejar prendido el motor durante la noche. Entonces los tanques potencialmente, o los carros de alzato, los blindados podrían convertirse en congeladores, potencialmente ocasionando hipotermias, y esto se retrasa. Esto crea frustración. Ya hay 330 tanques destruidos, 12.000 muertos, reportan los ucranianos. En el Pentágono piensan que es un poco menos, pero que no se está muy lejos. Sube la presión interna, militar, política, la cola que debe tener Putin en el Kremlin, de gente de todos los sectores, porque ya realmente no queda casi ninguna actividad entre Occidente y Rusia. ¿Usar armas nucleares? ¿Usar armas químicas? Esa será la próxima pregunta. Mientras Estados Unidos, por ahora se ve en el medio de esta paradoja, ya no habíamos dicho que Polonia le cedía aviones MiG. Los ucranianos necesitan aviones. Ellos dicen, y hoy hablamos con muchas personas, Eduardo, nadie en Ucrania piensa que van a perder esta guerra. Están convencidos que la van a ganar. Su presidente tiene el 90% de imagen positiva. La gente ayuda de todas maneras. Y realmente nos sorprende como acá una abuela, una quiosquera, un taxista, el hombre del café, nos hablaba de las bondades que tienen las unidades antitanques y los diferentes modelos de proyectiles y misiles que usan los rusos. Realmente un pueblo bélico, también los ucranianos, donde cada uno puede ir y conseguir un arma como consigue un paraguas. Porque ahora ha salido un decreto aquí en Ucrania donde, y esto puede crear también un baño de sangre, donde legalmente cada civil ucraniano, mujer, hombre, tiene y no va a ser penado por matar a un soldado ruso, integrante del soldado, de lo que es el ejército ruso en esta misión en Ucrania. Esto es un decreto del día de hoy. La OTAN manda refuerzos, van aviones F-16, van aviones F-35 hacia las bases de Alemania que cubren el Báltico, porque hay un sector de Rusia que está entre Rusia y el Báltico. Si se cierra ese corredor, los tres países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, quedarían aislados del mundo. Por eso podrían ser el próximo objetivo. Desesperación, o frustración, mejor dicho, en el ejército ruso. Ya vimos que perdieron gente muy senior. Les cuesta pasar la noche, nos cuentan en estos triángulos que arman para pasar la noche. Ya no pueden volver a territorio ruso y volver, como hacían antes, ahora tienen que pasar la noche en campamentos, los soldados reportan falta de comida, no hay agua caliente, y estos convoys que forman estos triángulos para pasar la noche se ven atacados permanentemente por unidades de artillería. Los vehículos rusos, como dijimos ayer, transportan muy buenas armas, armamento de última tecnología, y el transporte realmente ha sido malo. Del otro lado, paralelamente, como en toda contienda, sube la moral en los ucranianos. Hoy estuvimos en este centro de resistencia en Lviv, que se ha transformado en la capital de la resistencia ucraniana. Todo el mundo hace algo, todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo está convencido que tiene que ayudar de alguna manera. Vienen las imágenes de este centro donde le piden a la gente que lleve telas de cualquier color no brillante, negro, marrón, gris, verde. La van cortando en tiritas, hay abuelitos, ancianos, chicos, mujeres, hombres, cortándola en pedacitos para fabricar las redes de camuflaje. En una hora y media te arman una red de camuflaje de 9 metros por 3 metros, suficientemente grande para cubrir un tanque o para cubrir un carro de asalto y un blindado, un helicóptero. Realmente tremendo. Cuando las empaquetan le ponen en el envoltorio una carta de chicos ucranianos deseándoles suerte y fuerza al ejército ucraniano. Realmente emocionante ver como los ucranianos todos están convencidos de que esto se va a estirar y que si logran cortar la retaguardia, por eso la lucha en lo que es el este de Ucrania entre la frontera con Rusia, donde siguen sin poder controlar centros de ciudad, si le corta el suministro, el ejército ruso quedaría con su caballería, artillería, atrapado en el medio del invierno ucraniano con, bueno, no invierno, más crudo, porque eso hace que haya barro y haya nieve. Y para terminar, dos imágenes de las barricadas que forman uno de los anillos en cada una de las ciudades y barricadas con cubos de concreto y bolsas de arena especial para parar tanques, se cierran y se abren, están abiertas, están instaladas por toda ciudad ucraniana, se abren y se cierran en minutos y claro, ahora por ahí se vienen los misiles y van a empezar a volver a sonar las alarmas en Lviv, donde los rusos parece que están frustrados, retrasados, dolidos en su orgullo y que pueden hacer apelar a cualquier alternativa, inclusive armas nucleares e inclusive armas químicas. Gracias querido, un abrazo muy grande, muy completo el informe, te mando un gran, gran, gran abrazo, cuídate, te pido por favor. Gracias Cristian, gran periodista Cristian, gran, gran, gran. Creo que tenemos una comunicación muy importante.